De la mano de su pequeño hijo y sosteniendo una vela, Diana Lacayo llegó en horas de la noche a la Catedral de Managua para reunirse con otras familias y juntas a exigir al gobierno de Nicaragua que libere a más de 130 manifestantes arrestados. Sí, en Nicaragua se le está deteniendo a las personas por pensar diferente a este gobierno. Se le está criminalizando por salir y protestar, por alzar sus voces y pedir la libertad de sus familiares. Diana participó de esta vigilia porque asegura que su hermano, Antonio Merlo, fue arrestado por las autoridades por protestar contra el presidente Daniel Ortega. Nosotros estamos presentes en los piquetes, estamos presentes hoy en la vigilia y vamos a estar presentes en todas las actividades que sean necesarias para pedir su libertad. La madre de Diana Lacayo, quien tiene su mismo nombre, es la presidenta de la Unión de Presos Políticos, organización que recientemente presentó una iniciativa de ley que tiene como propósito excarcelar a más de 130 opositores. Solicitamos una iniciativa de ley, ¿verdad?, donde solicitamos que nos liberen a nuestros presos políticos. Esta iniciativa de ley se llama No Más Presos Políticos. Sin embargo, las autoridades gubernamentales no reconocen a estos ciudadanos como presos políticos, sino como presos comunes. El diputado Luis Barbosa aseguró a La Voz de América que el gobierno ya excarceló a todos los involucrados en el conflicto a través de una ley de amnistía. Las madres son tan lindas, son tan generosas, que quieren ver libres a sus hijos, aunque hayan hecho lo que hayan hecho. Pero yo estoy seguro, casi convencido, que si el gobierno supiera que están vinculados a estos hechos, estuvieran libres, estuvieran libres. Los organismos de derechos humanos aseguran que la crisis en Nicaragua se sigue agravando por la falta de acuerdos entre el gobierno y la oposición. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.